Cali cumplió con el campeonato mundial de atletismo de menores de la JAF. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle la mujer que yo quiero. Y el filmero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impingan. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos no dure mi ausencia. Sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches, que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas. Me voy más ni por miles. Si supieras la pena que un anhelo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que miren, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que caliasca mi señora, señores, lo demás es loma Oye, callandonga Sepárame la mesa, ah pues Manolo, espóndeme Cali ve, caliescribe.com Cali ve, cali ve, cali ve, cali ve, cali ve. Cali ve, cali ve, cali ve. Cali ve, cali ve.